Si incumples las normas en Ohio, irás a una prisión como Ross. Si las incumples en el interior de la prisión, irás a algo peor, a Lucasville. Aquí vienen los reclusos problemáticos que deben aprender a comportarse. Agárralo, vamos. Durante un año, National Geographic ha seguido la vida de los presos y policías del estado de Ohio. Es un sistema hecho para rehabilitar a los presos, lleno de delincuentes convictos que podrían hacerlos empeorar. Largo de mi vista. Este es un año. De duras condenas. Los peores de entre los peores. Como todos saben, hemos cerrado el lado norte durante un par de días. A un preso le asestaron tres puñaladas en el cuello. Sucedió en el patio y todo el personal de la prisión respondió de inmediato. Empezamos a hacer un registro en el lado norte. Y durante ese registro, encontramos 15 navajas más. Algo muy alarmante. Esos hijos de... Se están matando entre sí. Ha sido un verano largo y caluroso en la institución correccional de Ross, en el sur de Ohio. Peleas entre los reclusos. Agresiones al personal. Contrabando de drogas. Todo ello parece estar en aumento. Y el lado norte, donde viven algunos de los reclusos más duros del estado, es el epicentro de los problemas. Ha habido un pequeño motín en nuestra unidad. Estábamos unos 30, abarrotando el lugar. Mirando hacia adelante. Bien. A la derecha. Firmes. Y en marcha. La respuesta de la cárcel ha sido rápida. Alejaros de la puerta. En las últimas dos semanas, hemos encontrado mucha tensión en esta parte del complejo. Y si le sumas a todos estos juntos, la tensión como llegue a más podría estallar de verdad. Ahora han cerrado el lado norte. Lo cual constituye una de las medidas más potentes que un alcaide puede utilizar para controlar a la población carcelaria. Un paso drástico para restaurar el orden. Han pasado tres días. El suficiente tiempo para eliminar progresivamente las restricciones. Vuelve a haber movimiento en el patio. Pero continúan las tensiones. Se puede pasar de un ambiente normal a uno peligroso en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Podemos estar en la mesa jugando las cartas. Yo te digo algo y al instante me contestarás y yo te saltaré al cuello gritando, te voy a matar. Y se está vigilando con especial atención a una de las bandas. La hermandad aria. Porque extorsiona y agrede tanto a presos como a oficiales. Está considerada como una amenaza para el sistema. Con miembros como William Sams. Soy un hombre ario, tío. Nunca podrán conmigo. Mi espíritu es demasiado fuerte. No dejaré que estos tipos me dominen porque eso es lo que quieren, que todos vayamos por ahí aterrorizados de ellos. Y eso nunca, ¿sabes? Yo no temo a nadie excepto a mí mismo. A ese es a quien temo a mí mismo. Sams, alias Bulldog, está de camino a la unidad de segregación, que ya está llena de alborotadores recientes. Tengo cargos por asalto a un policía. Bulldog tuvo una discusión con un policía que acabó en una agresión. Entró aquí ladrándome y yo le dije... Haz lo que tienes que hacer, porque yo voy a hacer lo que me... Sé cuidarme de mí mismo. E independientemente de dónde o con quién estés, si tú me faltas al respeto, yo te... Porque yo no... No tengo límites, tío. Yo no soy como Jesús, él ponía la otra mejilla y yo no, yo soy Bulldog, hermano, y como me pegue este pártola, por completo. Al igual que en la calle, el sistema penitenciario de Ohio tiene unas leyes, unas normas de conducta que no pueden incumplirse. Y si declaran a Bulldog culpable de estos nuevos cargos, se ganará un viaje a una cárcel especial, conocida simplemente como Lucasville. Institución correccional de Lucasville, en el sur de Ohio. Lucasville tiene una reputación... De peligrosa. Son presos duros de pelar. Aquellos que han apuñalado o matado a tipos en otras cárceles. Aquí es donde van los que han hecho algo muy serio. Es un zoo, tío. Eso es lo que es esta... Como animales enjaulados en... El zoo, así es este infierno. Algunos chicos llevan aquí años y se les acaba yendo la olla. La mayoría de ellos nunca van a salir, nunca. Y eso hace que no tengan ningún reparo en matarte. No significa nada para ellos. Las instalaciones penitenciarias del sur de Ohio abrieron en 1972. En aquel entonces, el diseño era de última generación. Los módulos tenían forma de poste telefónico. Cada módulo, las unidades J, K y L, conecta con el pasillo principal. Nueve hectáreas bajo un mismo techo que alberga a 1.450 presos que se han ganado su traslado aquí. Cada preso ha incumplido una norma y muchos incluso han cometido nuevos delitos en la cárcel. Así es la vida en la cárcel Mastura de Ohio, en la que el comandante David Warren permanece alerta. Cuando estaba ahí peleando, alguien me golpeó por un lado. Y solo pudo ser un oficial u otro preso. ¿Por qué debo ir al agujero? Siento que debo hacer algo para hacerles daño. Algo para darme a conocer. Y que ellos sepan con quién se están metiendo. Y lo que les puede pasar. ¿Me entiende, comandante? Sí, lo entiendo, Ransi. Es algo que está en la mentalidad de los reclusos que vienen a Lucasville. Es como si sintieran que tienen que ganarse una reputación. Aquí recibimos a individuos con mal comportamiento. La mayoría se muestran frustrados y son hostiles. No entiendo cómo ustedes justifican el quitarnos nuestros privilegios y dárselos a chicos que están bajo castigo. ¿Cómo es posible? Usted está en la lista. Saldrá de aquí en cuanto consiga una celda. Es una locura, tío. Hay chicos que viven en estas celdas desde hace no sé cuántos años. Años, en plural. Es un manicomio. Pasas encerrado 23 horas al día. Te dejan aquí, atrapado dentro de esta jaula de acero. En Lucasville, los presos explotan cualquier libertad de movimiento. Y las peleas no tardan en aparecer. En estas instalaciones hay más agresiones contra el personal y contra otros presos que en cualquier otra prisión del Estado. Solo en 2010 se han contado más de 400 incidentes. Y algunos enfrentamientos llegan al extremo, como este en el que se ve a un preso armado con un spray que contiene orina y heces. Déjame a mí y a mis hombres hacer nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y después de cualquier incidente, el comandante hace un seguimiento para asegurarse de que el castigo es el correcto y de que cumple las normas. ¿Qué pasa aquí? Dígamelo usted. Tú tenías un spray de orina y heces con el que rociaste a mis hombres. Y después te negaste a que te esposaran. Así que no tuvimos otra alternativa sino entrar. Has tenido la oportunidad de rendirte, ¿verdad? Cuando irrumpieron en la celda con sus escudos, ni siquiera intenté resistirme. No utilicé la fuerza contra ellos. Ellos la utilizaron contra mí. ¿Rocíaste a mis hombres con un spray lleno de orina y heces? Parece ser que sí. Institución correccional de Ross, Chiricozzi, Ohio. Dentro de la institución correccional de Ross, Bulldog se dirige al tribunal de la prisión, conocido como el tribunal de infracción de normas. ¿Cómo se declara respecto a esta violación del artículo 4? Inocente, jamás me declararé culpable. Podrían pillarme con las manos en la masa y seguiré diciendo inocente. Conozco las reglas del juego, tío. Tienen ocho horas para cogerme y yo 24 para venzarles. ¿Va a darnos explicaciones sobre este incidente? A ver, yo no le toqué lo más mínimo. Así que no le golpeó en ningún momento. No señor, ellos sacaron fotos de mis manos, sacaron fotos de él también, supongo. Pero yo no toqué a ese hombre. Bueno, estoy mirando el análisis médico que se le hizo. Y también presenta una quemadura en la zona facial. Pues yo no le toqué. Estas vistas orales son parte de la vida diaria del sistema penitenciario de Ohio. Y al igual que en el tribunal de justicia civil, los presos llaman a testigos a declarar. Donnie me dijo, levántate y ven conmigo. Y empieza a gritar, él me ha pegado, me ha pegado. Y yo no sabía qué le pasaba. Yo miré a Donnie y no vi que tuviera nada. Pero durante el interrogatorio la defensa de Bulldog empieza a tambalearse. Entonces, ¿en ningún momento vio el incidente? No señor, no lo vi. Adam Todd Trudy. 5, 1, 9, 6, 3, 1. ¿Podría contarnos un poco acerca de este incidente o si presenció usted algo? Yo no quiero hacer ninguna declaración, por favor. Uno de los testigos que entraron es un... ¿Sabes? No tiene... corazón. Ya no tengo respeto por ese tipo, ¿me entiendes? Es lo que hay. Usted afirma que no golpeó al oficial. Pero nosotros creemos que sí lo hizo. Han declarado culpable a Bulldog. Es un veredicto que le pone un paso más cerca de ser trasladado. Más cerca de Lucasville. Y con ello, de un cambio radical en la forma en que cumplirá su condena. Institución Correccional de Lucasville, en el sur de Ohio. Desde el momento en que llegas a este lugar, impresiona bastante. Cuando ellos bajan del autobús, ven nuestra presencia. Ven que no reculamos lo más mínimo. Y no es por hacernos los machitos. Es como tiene que ser. Queremos hacerles saber desde el principio que esta es nuestra cárcel. Los que vienen aquí ya han tenido problemas en su cárcel y ahora van a aprender a comportarse. Es un día de traslados en la Institución Correccional de Lucasville. Han llegado siete presos desde la Institución Correccional de Lebanon. Notas en su mirada quienes son los nuevos porque andan como diciendo, ahora estoy en una cárcel de verdad. Todos ellos han incumplido las normas del sistema. Y por tanto, les han enviado aquí. Para que cumplan su condena de otra forma. Las manos arriba. Ahora tócate la punta de los pies. Tose de cuclillas. Bien. Ahora vístete. Tu bolsa está ahí. Date la vuelta. Eso es. De cuclillas y tose. Vístete. El proceso de admisión en Lucasville es el primer momento en que el preso siente lo que es la máxima seguridad. Y con ello la pérdida de las relativas comodidades que tenía antes. No pueden tener ninguna taza con asa. Tampoco pueden tener ningún cable. No pueden tener cosas púrpuras como esta, ni mantas ni camisetas púrpuras, ninguna de estas dos cosas. Cualquier objeto de algún color no permitido se lleva al almacén. Me duele perder mi ropa púrpura. Es una lástima. Se han cargado nueve años de mi vida allá. Se dicen muchas cosas de Lucasville. Es el tema por autonomía en todas las cárceles. Y cuando vienes aquí piensas, oh, nunca voy a salir de aquí porque a mí me van a... Y entonces yo les voy a apuñalar. Ya sabes, piensas todas estas cosas. Es duro. Glenn Chastin solo tiene 22 años. Pero ya es un veterano en el sistema de Ohio. Puesto que está en el sexto año de su condena por robo a mano armada. Me emborraché después de una fiesta de graduación. Mi colega y yo teníamos una pistola. Salimos y robamos a alguien. Y no sé ni por qué lo hicimos. Estábamos borrachos y acabé pagando por ello. Entonces yo era menor. Solo tenía 17 años. Aún echo en falta muchas de las cosas que hacen los jóvenes, como ir a una discoteca. Nunca he ido a un club de striptease. Nunca he estado en un bar después de las 10. No he hecho ninguna de las cosas que hace un chico de más de 18 años. En Lucasville no vas por el delito que te ha llevado a la cárcel. Sino por las normas que has incumplido una vez dentro. En abril de 2010, Chastin fue acusado de posesión de un arma mortal. Un cuchillo de 30 centímetros. Fue condenado a seis meses en el agujero. Su nivel de seguridad aumentó y con ello se ganó un viaje a Lucasville. Él solo afirmaba que había sido por lealtad, por proteger a su compañero de celda. Mi amigo ya tenía un caso de posesión de arma y yo sabía que si le encontraban otra acabaría aquí dentro. Y tendría que declarar ante el tribunal otra vez. Así que hice eso por lealtad. En serio. Es mi amigo. Yo no sabía que me iban a mandar aquí. Lucasville es la cuarta cárcel de Glen Chastin en cinco años. Vamos, entra ya. Y puede que sea la última. ¡Socorro! 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 Le quedan nueve meses para su puesta en libertad. Un tiempo que se ha vuelto más duro. Lucasville está completa. Así que esta noche colocarán a los siete recién llegados en celdas temporales de la unidad más dura. La J-2. Segregación. El agujero de Lucasville. Solo quiero cumplir mis nueve meses y largarme. Pero como alguien me pegue o me haga algo, voy a verme en un aprieto. No sé qué le haría. Pero voy a intentar evitar todo eso, ¿sabes? No voy a ponerme a estropearlo por la gente. Chastin está en el inicio de un viaje que todos los presos llevan a cabo en Lucasville. A los nuevos los clasifican como 4B. Una designación que normalmente significa que van a pasar hasta un año en estricto confinamiento. Es el peor agujero del Estado, con escasos privilegios y poco movimiento. Si incumples las normas, te caerá más tiempo en la 4B. Pero si te portas como es debido, irás a la 4A y tendrás la oportunidad de abandonar Lucasville. Aquí el control es rígido y está determinado por la clase de presos que vienen aquí. Supervisados por el alcaide Donald Morgan. En cada institución tendrás un 1% de delincuentes que no quieren cumplir con nuestra política. Y que perturban el funcionamiento normal de esa institución. Tengo un par de casos por aquí. Lucasville está compuesta de esos 1% de cada prisión. Lo que da un 100% de reclusos que no quieren seguir las normas. En la unidad 4 controlamos todos sus movimientos. Vaya donde vaya un recluso, vigilamos sus movimientos bajo una supervisión constante. Es el mayor nivel de disciplina y control por el que un preso puede pasar en Ohio. Pero incluso en una cárcel tan segura como Lucasville, siempre hay problemas a la vuelta de la esquina. En la unidad L se ha registrado una alerta de nivel 3. Dos presos se están peleando, lanzándose puñetazos mientras volvían del recreo. Durante unos preciosos segundos antes de que los vuelvan a encerrar en sus celdas. Las peleas como esta suceden casi todos los días y suele haber algún spray de por medio. Me está doliendo mucho. No puedo ni pensar. Voy a desmayarme. En serio, apenas puedo moverme. Me duelen mucho los ojos. ¿Qué? Me duelen mucho. Agárralo. No puedo. Vamos. Venga, camina. Hay que estar en guardia. Nunca hay que perder de vista a los delincuentes en ninguna institución. Especialmente en Lucasville. Esta pelea es solo el comienzo de un proceso de recolección de información. Un papeleo que cada incidente genera. Así que todo esto es de un incidente solo. Lo investigaré. No hay tiempo que perder. Una vez que terminas con esto, ya te está esperando otro caso a la vuelta de la esquina. No se puede detener el funcionamiento de la institución. Tiene que seguir en marcha. Seguir en marcha. Esto es Lucasville. Es un lugar único. Es todo lo que puedo decir. No se puede detener. Institución correccional de Ross, Chilicozzi, Ohio. En la institución correccional de Ross, el tribunal de la prisión ha declarado a Bulldog culpable por agredir a un oficial. Uno de los delitos más graves que se pueden cometer aquí. Ahora puede que la administración suba su nivel de seguridad a 4B y lo trasladen a Lucasville. Hoy vamos a realizar su vista oral. La empezaremos como una de nivel 4B y ya veremos si acabamos como nivel 4B o como nivel 3. La vista de hoy tratará de hoy tratará de determinar si las acciones de Bulldog lo convierten en una amenaza para la seguridad. Y los números que ha acumulado en su historial de presión están en su contra. Primero, declarado culpable por el tribunal. Sí, esos son dos puntos. Se encuentra bajo control local desde hace 12 meses, eso es, control local. Por esto serían tres puntos y luego el incidente más reciente, violación del artículo 4. Con todo esto, ¿puede decirnos por qué deberíamos subirle o no al nivel 4B? Todo esto ha sucedido en un periodo de 6 o 7 meses, pero en realidad aquí solo hay un cargo grave de violación del artículo 4. Para que te pongamos el nivel 4B, debes cumplir al menos uno de estos ocho criterios. Le daré una copia de esto. Usted ha reunido tres, tres de los ocho, es más que suficiente. Voy a recomendarle para el nivel 4B. ¿Señor Stanley? Estoy de acuerdo. Tienes derecho a apelar. No, eso es una pérdida de tiempo. ¿No vas a apelar? No. Está bien. Ya sabes lo que te espera por esto. Hay una línea que piensas cruzar y deberías tener cuidado porque si la cruzas, me da igual quién seas, que iré a por ti y punto. Sois muy selectivos para elegir a quién darle el 4B y... Hay tipos que tienen 10 o 12 puntos, que se rebelan, tipos a los que pilláis teniendo relaciones homosexuales o cualquier otra cosa. Pero ya sabes lo que quiero decir. Yo solo he pegado a un poli y ya soy un criminal. Pero ya tengo ganas de cogerle y hacerlo otra vez. ¿Se ha ganado otro informe de mala conducta? Me da igual. Ya sé que te da igual. Por mí como si escribes 5 más. Sí, por amenazas. Pues vale. Con esto hemos terminado. Escribe una carta y envíasela a mi madre diciéndole que la quiero. Si necesitas un poli, creo que puedo darte uno con el que escribirlo. Gracias, pero ya tengo uno. Ese tío me puede comer los... Solo quiere mandarme a tomar por lo antes posible. No me importa que me encierren, no me importa nada de eso, tío. Me van a respetar. Tanto si llevan ese uniforme como si no, me van a tener que respetar. Exijo respeto, solo eso. Ya me entiendes. Que vayan calentando motores. Institución correccional de Lucasville, en el sur de Ohio. A unos 65 kilómetros al sur, es el segundo día de Glen Chastin en Lucasville. Y esta mañana, lo vemos moviéndose. Está saliendo de su celda temporal en segregación. Para dirigirse a su nuevo hogar. En la cárcel la imagen es todo. Aquí la imagen es mucho más importante que en la calle. Chastin se muda a la unidad K4. Un bloque del nivel 4B, donde los presos permanecen encerrados 23 horas al día. Él va a la celda 5. El ruido es lo peor, porque estos nunca se callan, ni siquiera cuando estás durmiendo. Pueden ser las 3 de la mañana que ellos seguirán gritando. Los presos tienen que soportar este criterio. Y los nuevos, como Chastin, llaman inmediatamente la atención. ¿Cuánto tiempo llevas en Lucasville? Tres días. ¿Qué eres? ¿Que qué soy? ¿Te gusta chuparla? No te oigo. ¿Que si te gusta chuparla? ¿Que yo qué? ¿Qué ha dicho? ¿Te gusta practicar felaciones? ¿Qué es esto? No tienen nada mejor que hacer, ¿sabes? Se aburren. Y no voy a picar. No quiero caer en su trampa y calentarme. Pueden seguir gritando todo el día que no voy a picar, ¿lo ves? Si los ignoras el tiempo suficiente, se callan. Si no tienen a nadie con quien discutir, deja de ser divertido, ¿entiendes? En Lucasville hay dos mundos distintos, la 4B y la 4A. Cuando llegas aquí, primero te llevan a la 4B. Yo pasé nueve meses en la 4B y fue horrible. No podía soportarlo, me ponía unos auriculares todo el día. John Shear lleva en Lucasville más de un año. Y ahora está en la unidad 4A. La unidad central, donde se ha ganado el apodo de risitas por su eterna sonrisa. Yo siempre he sido un tipo especial, o eso creo. John Shear está cumpliendo una condena de 10 años por homicidio involuntario y robo con agravantes. Una parte de una vida de criminal que siempre ha estado en círculos de drogas. Está en Lucasville por continuar esa vida dentro de la cárcel, pues ha sido acusado de ser el cerebro detrás de una banda de narcotraficantes. Me cayeron cargos por posesión de drogas cuando yo no llevaba drogas ni nada encima, pero aún así lo hicieron. He estado metido en el tráfico de drogas y en, ya sabes, peleas entre grupos y todo eso. Hubo alegaciones de gente a la que yo había pegado en el pasado. ¿Estás listo para trabajar? En Lucasville, Shear trabaja de mozo. Reparte comida y zumos en la unidad K. ¿Qué pasa contigo, tío? Todo un chollo para un traficante. Sin duda, sin duda. En este mundo tan restrictivo, los mozos que se meten en este negocio están en el corazón de una red oculta de contrabando dentro de la prisión. Cualquier cosa con ruedas puede servir de medio de transporte, carritos de comida, bandejas metálicas, incluso bolsas de basura. Se pasa entre los presos. Nosotros los repartimos y hacemos que circule. Todos los mozos lo hacemos, incluso dentro de la unidad. Nosotros los proveemos. Es todo por el dinero. Parece que Shear cosecha los beneficios. En un mundo de escasas posesiones, él es un hombre rico. Pero en la cárcel, la riqueza puede ser peligrosa. Durante 12 horas al día, unas filas entran y salen de las jaulas exteriores. Se trata de un tipo de patio de recreo entre rejas, donde separan a los presos en unidades distintas. Pero incluso con este rígido control, las peleas siguen siendo algo común. Puede ponerse violento. Puede ponerse muy violento. Tenemos a chicos que son capaces de dislocarse el pulgar, solo para quitarse las esposas. Tenemos chicos que normalmente no pensarías que podrían romper unas esposas en un santiamen. ¿Qué te había dicho yo antes? Él empezó a soltar a ese tipo. Y hoy ha estallado otra pelea más. Ve y cierra la unidad. De acuerdo. Un preso le ha pegado un cabezazo a otro en el recreo. Pero los oficiales han cortado el incidente de inmediato, llevándose al preso. Mira la pared. Así es todos los días. Siempre hay algo nuevo, ¿sabes? Algunos presos de la 4A, como John Shear, se han ganado un poco más de libertad. Shear tiene una hora de recreo al día. Un tiempo que dedica a su chanchullo. Las apuestas. Shear es el corredor de apuestas de la unidad K. Es el banquero. El hombre al que todos acuden para hacer apuestas de fútbol. Aquí hay un gran ambiente de juego, solo por el simple hecho de que pasamos el día encerrados y estamos aburridos. Así que el fin de semana puedes jugar un boleto y así tienes algo que hacer. ¿Por qué no apostar un par de dólares? Shear trabaja en el patio. A su alrededor, el fútbol está presente en todas las conversaciones. ¿Echan el partido en la tele? ¿El de West Virginia? ¿En qué canal? Creo que es en el canal 8 a las 7 y media. Tío, necesito que Duke vuelva. Sí. Pero los Wake Forest van menos 4 ahora. El hombre de confianza de Shear es John McAllister, alias Slug. Abreviatura de Slugger. Eh, tío, ¿cómo ha quedado? ¿48 a 54? Slug es el que se encarga de gestionar todos los resultados, las puntuaciones y las estadísticas. En su celda se controlan todas las apuestas deportivas. ¿Qué pasa, tío? Esto es lo que yo hago todos los días. Me leo las páginas de deportes, las revistas de deportes. Yo no soy un gurú, pero puedo adivinar algunos resultados. Nosotros elegimos los partidos que queremos poner en el boleto. Y después de eso, podemos subir o bajar las medias un poco, a las que a nosotros nos parezcan adecuadas. La media es el número de puntos por el que se predice que un equipo va a ganar al otro. De esta forma, los presos apuestan contra los pronósticos que McAllister establece. ¿Qué pasa, tío? Para que un negocio como este tenga éxito, el tiempo es fundamental. Especialmente en una prisión como Lucasville. McAllister ha redactado sus apuestas. Y las ha entregado justo a tiempo para que Shear pueda hacer su trabajo. Si puedo conseguirlo, lo haré, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, tío. Ahora puede gestionar las apuestas. Y hacer un bote antes del sábado. El día de los partidos. Es fácil ganar dinero con los boletos. Más o menos son unos 250 dólares a la semana. Quizá 200 solo en el fin de semana. En algunas ocasiones solo consigues 100 o 150. En otras consigues mucho más. Y en otras no consigues nada, pero es rentable. ¿Están ahí con los perros? La cárcel trabaja a diario para desmantelar los chanchullos con registros a gran escala cuando hay indicios de ello. Lo primero que estamos buscando es droga y, naturalmente, cualquier tipo de contrabando. Armas, teléfonos móviles o cualquier cosa por el estilo. Hoy, el comandante ha traído a perros policía de la oficina del sheriff para que les ayuden en la búsqueda. Salga de la celda. Dese la vuelta a las manos contra la pared. De manera directa y contundente. Así es como realizan los registros en Lucasville para combatir las apuestas. Boletos. Y combatir contra los que se llevan los beneficios como John Shear. Sí. Mira, han estado aquí. Sí, no hay duda de que han estado aquí. Todas mis... Estaban ordenadas cuando me fui. Siempre lo están. Yo suelo mantener la celda limpia, ¿sabes? Se acerca el día de los partidos. Y parece como si Shear estuviera bajo el radar de la prisión. Venga, juguemos. Tienes una sota. Y un nueve. Paso. Glenn Chastin se está habituando a esta prisión llamada Lucasville. ¿Estás listo, Boo? Yo apuesto treinta. Solo lleva dos semanas en la unidad K. Y ya se está metiendo en el juego. Dímelo en voz alta. Yo apuesto por un seis. Maldita sea. Está empezando a jugar a las cartas para poder hacer compras. Las apuestas se pagan al momento. Y la ráfaga de ganancias y pérdidas que se transmite de una celda a otra es constante. Es así, son algo extra. No es que las necesites, simplemente son cosas que quieres tener. Cualquier tipo de chanchullo en la cárcel está contra las normas, así que cualquier trapicheo que hagas te va a meter en problemas. Apuesto treinta. Treinta. Es todo parte de la economía sumergida en la que Chastin está cayendo. ¿Dos? Dos, tres, dos. Maldita sea. Sabía que era la policía, se notaba un montón, tío. En la unidad K6, el chanchullo de John McAllister está en marcha. Hoy hay partidos. Y él se encuentra tratando de pescar desde su ventana a otras celdas del bloque, pillando las últimas apuestas de fútbol. ¿Con qué uno se le acercó? ¿Has oído eso, Troy? Venga. Al no haber una moneda fuerte, las apuestas se componen de los artículos de la tienda. Y la celda de McAllister se está llenando de las apuestas del día. Oye, tenemos que darnos prisa. Podrían estar en esa oficina. ¿Me oyes? Hay que apresurarse. El tiempo va en nuestra contra. Tienes que enrollar la cuerda. Recuerda que ellos hacen la ronda cada 15 minutos. Las apuestas están hechas. Y abajo el hombre del dinero ha cumplido su trabajo. Solo queda esperar a los resultados. Así que John Shear se echa una siesta mientras otros ven los partidos. Coge esa pelota. Oklahoma. A ver, Kansas. 28-25. Sí. ¿Cómo va, tío? 38-14. Te lo dije durante todo el día. Florida va ganando de 24 ahora mismo. Eso significa que todos los que iban con Florida del sur, es decir, casi la mitad del bloque, se van a poner contentos. Mientras transcurre el día, los resultados siguen llegando. Y a su favor. ¡Bam, bam! Se están desinflando. Gracias por vuestras donaciones. Volved pronto. ¿Dónde estás, risitas? Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Ahora le toca trabajar a Shear. Voy a acabar en la 4B después de esto. Seguramente. Vuelve a su trabajo de mozo con una última misión. Distribuir los resultados de los últimos partidos. Pero hoy se encuentra con una desagradable sorpresa. Un cacheo sorpresa durante el camino. Voy a ir ya a quitarme este cacheo de encima. Esos paletos estúpidos. Shear ha conseguido pasar. Tenía el papel escondido en la boca. Siempre consigo escabullirme, tío. Aunque sea algo pequeño, tío. No sé lo que es. ¿Cómo es que tengo tanta suerte? Elrisitas está en casa. Vaya. Elrisitas está en casa. Pórtate bien hoy, chico. Te estoy observando. Yo siempre me porto bien. Yo soy un agitador, el que mueve a la gente. Así que tenía que hacerlo, tío. Tenía que hacerlo. En la institución correccional de Ross, Bulldog está entrando en su sexta semana en el agujero después de haber agredido a un oficial. Un delito grave en la cárcel, que tiene consecuencias. Ya se han pronunciado y Bulldog va a ir a Lucasville. Lo que sería un castigo para la mayoría es un tipo de vuelta al hogar para un hermano ario como Bulldog. Esa es nuestra casa, tío. Ya sabes, es el hogar de los gángsteres. Ahí es a donde vamos. Hay tantos de nosotros allí que dondequiera que vayas, vas a tener a cinco o a diez en la misma zona en cada momento. Boom, 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 boom. Todos. Ese es genial. Son buenos tiempos. Y además Lucasville tiene su propia personalidad. No importa lo que hayas hecho para acabar allí, ¿sabes? Lo que importa es lo que hagas una vez estés dentro de ese grupo. En ese lugar tener una reputación es fundamental. A veces me siento a pensar en ello y me pregunto si Lucasville es el lugar adecuado. Porque es un lugar que te absorbe, te absorbe de verdad. Es un reto mental y emocional, tío. Se lleva una parte de ti que no quieres perder, ¿sabes? Porque la experiencia te hace más duro. Te hace ser arrogante. Y estar enfadado continuamente. Por eso yo intento sonreír todo lo posible. Y holgazanear. Porque si pierdes esa parte de ti, ya sabes, te... La vida, si te pasa eso... ...entonces todo habrá acabado. Cuando tengas una reputación como la mía... ...y llegues tan alto que la administración empiece a preocuparse por ti... ...entonces tienes un problema que te va a acompañar. Intentarás andar mirando hacia adelante y dará igual que lo hagas... ...porque ellos saben lo que están buscando. Siempre van a esperar que tú estés involucrado en algo. Y cuando te metes en esto hasta el fondo, ya no hay marcha atrás. Así es como es. Cuando sales al pasillo a hablar, te abres a cualquier posibilidad. Yo no era el mismo que era en la calle. Fantaseo mucho sobre salir de aquí, ¿sabes? Y cuando lo hago, me imagino actuando de la misma manera que ahora. Y no sé. Puede que esto me haya cambiado para siempre, no lo sé. Es otro día más en la prisión de Lucasville. El comedor sigue funcionando. Las cadenas siguen tintineando en el patio. Y en la parte posterior, un autobús llega con un nuevo preso. Bulldog vuelve a casa. Tiene que haber autoridad. Y yo la respeto hasta cierto punto. Pero no voy a basar mi vida basada en las directrices de otra persona. Eso nunca va a suceder. He cometido algunos errores que me han llevado a acabar entre rejas. Pero eso no cambia el hecho de que soy un espíritu libre, tío. Voy a hacer lo que me dé la gana. Estos de aquí no se contendrán. No puedo detenerlos. En mi vida no existe la debilidad. Al igual que cuando en una manada de lobos ven a uno que está herido, lo apartan del resto porque es débil. ¿Sabes lo que te digo? En el lobo está la fuerza de la manada. ¿Y qué es lo que hacen? Dejarlo libre. Eso nunca me va a pasar a mí. Nunca. Yo soy un animal fuerte. Son los de National Geographic. ¿Por qué siempre están filmando a los nuevos? Yo soy el nuevo. Me quedan 20 años, tío. Habla conmigo. No me refiero al... Me refiero a la chica. Es otra... Es otra bienvenida a la 4B. La J2. 18 meses en... ¿Me oyes? Va a ser interminable. Es como un segundo asalto. ¿Cuál es la chica. ¡Suscríbete!